¡Hola, hola, hola! Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a bailar y gozar y disfrutar en esta bonita presentación. ¡Luces! ¡Góngala! ¡Acción, acción, acción! ¡Excel, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Para toda Latinoamérica! Hoy tengo el honor de presentar Aquí está el escenario Aibar Y su grupo Suspiros 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 ¡Vivo! ¡Vivo! Y nos vamos para Bolivia Chile Argentina Brasil Y Colombia ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Hola, Aibar! ¡Goraes, sol y vida! Aquí en el escenario está ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Huevanse! 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 ¡Huevanse todos! ¡Huevanse! ¡Sí! ¡Uríxido Internacional! Inspiración de Aida Y su grupo Suspiros Desde Perú Esta canción se llama Amor, ¿por qué? Por tener mal corazón Por jugar con el amor ¿Cómo dice? Pero estás pagando Te estás sorprendido Y la fija y la fija A nadie engañará Sé cómo te trata Y te pega también ¿Cómo dice? Yo te quise como a nadie Nadie te quedará así Este amor que yo te tengo Es puro y sincero Otra vez Yo te quise como a nadie Nadie te quedará así Este amor que yo te tengo Es puro y sincero Sí Para todos mis amigos De todo Latinoamérica Esta es una primicia Lo nuevo, nuevo Nuevecito papá La manita para arriba Palma, palmas arriba Palma, palmas arriba Palma, palmas arriba Por tener mal corazón Por jugar con el amor Pero estás pagando Y te estás sorprendido ¿Cómo dice? ¡Eh! ¡Sí! A nadie engañará Sé cómo te trata Y te pega también ¡Cantando fuerte! Yo te quise como a nadie Nadie te quedará así Este amor que yo te quise como a nadie Es puro y sincero Otra vez Yo te quise como a nadie Nadie te quedará así Este amor que yo te tengo Es puro y sincero ¿Cómo dice? Yo te quise como a nadie Yo te quise como a nadie Nadie te quedará así Este amor que yo te quise Es puro y sincero ¿Qué dicen la gente de Colombia? Medellín Cauca Cali Putumayo Salud, salud Salud a la cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Salud Los huevos, huevos, huevos Nuevecito Esta canción se llama Amor ¿Por qué? Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete Aydar Y su grupo Sus tiros Para bailar Para gozar Y donde está la gente más alegre ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Arriba la alegría Seguimos 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 Voy dando Gozando Se viene Otro éxito Este será privicia, señores Privincia, privicia ¡Eso sí! ¡Goséllos Salida! ¡Ahora sí! ¡Lúcete, lúcete! Alvar Y su grupo Sus tiros ¡Ahora! ¡Mángalo! ¡Siéntelo! Rosanera ¡Si! ¡Sigo! Solamente Yo Pienso en ti, mujer Un día te conocí Me quedé pensando ¿Cómo dicen? De tu linda sonrisa No tengo que estar ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Ah! De tu linda sonrisa De tu linda sonrisa No tengo que estar ¡Cantando fuerte! Pienso, pienso en ti No puedo vivir sin ti Ilusionado estoy Enamorado estoy ¡Otra vez! Pienso, pienso en ti No puedo vivir sin ti Ilusionado estoy Enamorado estoy Enamorado estoy ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Solamente Pienso en ti ¡Dice! Un día te conocí Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Pienso en ti No puedo vivir sin ti Ilusionado estoy Enamorado estoy ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Palmas, palmas arriba ¡Hey! Palmas, palmas arriba ¡Hey! ¡Huevete, huevete! ¡Sí, sí! Así como te gusta ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde, dónde? ¡Hey! ¡Huevete, huevete, huevete, huevete! ¡Huevete, huevete, huevete, huevete! ¡Huevete, huevete, huevete, huevete! ¡Ay, bar! Y su grupo Suspiros ¡Bien! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! Y un saludo muy especial Para mis amigos de Colombia Putumayo Nariño Cauca Valle del Cauca Caldas Para Choco Popayán dice Por la Cámara Medellín Cali Rizalda ¡Ahí nos vemos! Y nos vamos para Colombia ¿Sí o no, Ibar? Sí, prontito Estaremos por allá Por Colombia Cauca Porque estas canciones Son inspiración tuyas Con bastante cariño para ellos Un saludo especial para Cochabamba Los amigos de Cochabamba Y para las amigas Bolivia Hilda Para todas ellas Pero no me acuerdo mucho Y también un saludo especial para Arica Chile Y para los amigos de Moquegua A Salay 100% Salay Chile Al Moquegua Sigue 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 bailando Gozando ¡Muévete! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Siente ello! Aquí está Aymar Y su grupo Suspiros ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Hey, hey! ¡Sigue bailando! ¡Hey, hey! ¡Sigue bailando! ¡Hey, hey! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Sí! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Esto es la primicia! ¡Hey! Esta canción Se llama Me equivoqué Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba ¡Huévete, huévete! ¡Sí! ¡Sí! Para mis amigos de Bolivia Chile Argentina Brasil Yo que me equivoqué Contigo, mi amor Tengo que sufrir Tengo que sufrir Tengo que sufrir Tengo que sufrir Si sabes que yo Si sabes que yo te amo No te puedo olvidar Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me hace sufrir? Si sabes que yo te amo No te puedo olvidar Oye, mujer Solamente Y es solo parte de tu vida ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Arriba! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cervecita? ¡Dónde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salud, salud! ¡Juelo! ¡Gáilalo! ¡Gonzalo! Te digo que me equivoqué Contigo, mi amor Yo no sé sufrir Ya no sé qué voy a hacer Estoy sufriendo por tu amor No te puedo olvidar Cada día pienso hoy En ti mi vida no va ¿Cómo dice? Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me hace sufrir? Si sabes que yo te amo No te puedo olvidar ¡Untra! ¡Sí! Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me hace sufrir? Si sabes que yo te quiero No te puedo olvidar ¡Arriba! ¡Arriba la alegría! ¡Ahora mis amigos en toda Bolivia! ¡La paz! ¡Oruro! ¡Mucha bomba! Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué? Si sabes que yo te amo No te puedo olvidar ¡Otra vez! Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me hace sufrir? ¿Cómo dice? Si sabes que yo te amo No te puedo olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Con las rutas del éxito! ¡Seguimos adelante! ¡Pase lo que pase! ¡Seguimos firmes! ¡Seguimos firmes! ¡Sí o no! ¡Otra vez! ¡Vamos, palmas arriba! ¡Vamos, palmas arriba! ¡Vamos, palmas arriba! ¡Vamos, palmas arriba! ¡Vuévete! ¡Vuévete! ¡Sí! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud con la cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Ey! ¡Sí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Esto es! ¡Ay, bar! ¡Y su grupo! ¡Sus firos! ¡Sí! ¡Báiladón! ¡Gózalón! Con las cámaras en vivo En todas las plataformas digitales Las cámaras de producciones ¡Perú! ¡Perú! Un saludo muy especial Para Berb y Juancas Ahí estamos ¿Dónde está? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba, arriba! ¡Se viene! ¡Otro éxito! ¡Para toda Sudamérica! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando, gozando! ¡Susando! Lo nuevo es nuevo ¡Nuevecito, papá! ¡Y ya no te diga! ¡Pase lo que pase! ¡Seguimos firmes! ¡Aquí está! ¡Ay, bar! ¡Y su grupo! ¡Sus firos! ¡Gracias por la confianza! ¡Bolivia! ¡Aquí está! ¡Brasil! Por tu amor yo sufrí Por tu amor yo lloré Vergüenza yo de hacer Al regresar ¡Como dice! ¡Sí! ¡Seguimos firmes! ¡Sí! ¡Seguimos firmes! ¡Aquí está! ¡Seguimos firmes! ¡Seguimos firmes! ¡Seguimos firmes! Por tu amor yo sufrí Por tu amor yo lloré ¡Por qué! Pero tú Hiciste caso a tu familia ¿Pero quieres que yo estaba con otra? ¡Nunca lo griste a mí! ¡Pero no te lo aburrías! ¿Qué te pasa? ¡Baila, baila! ¡Esta canción se llama! ¡Nunca! ¡Nunca más verde! Así es la vida A veces se pierde Y a veces se gana ¡Como dice! Por tu amor yo sufrí Por tu amor yo lloré ¡Por qué! Tu besa debías tener Al regresar ¡Otra vez! ¡Sí! Y es que yo era fiel Que tu familia me dio ¿Tú no creíste? Vete de aquí No quiero nunca más verte No quiero nada de ti Nuestro amor ya no existe Yo estoy muy lejos de aquí No quiero nunca más verte No quiero nada de ti ¡Otra vez! Nuestro amor ya no existe Yo estoy muy lejos de aquí ¡Oye, mujer! ¡Nunca más verte! ¡Nunca, nunca! ¡Ahora sí! ¡Agarramos vuelo! ¡Y nos vamos con distancias! ¡Todo a ver ya! ¡Dice! No quiero nunca más verte No quiero nada de ti ¡Otra vez! Nuestro amor ya no existe Yo estoy muy lejos de aquí ¡No quiero nunca más verte! ¡No quiero nunca más verte! ¡No quiero nada de ti! Nuestro amor ya no existe ¡Vete muy lejos de aquí! ¡Así, así! ¡Llegamos a todos los corazones! Esta zona sin tu iras Si eres propia, sí o no Ahí van y su grupo Suspiros Palma, palmas arriba ¡Hey! Palma, palmas arriba ¡Hey! Palma, palmas arriba ¡Hey! ¡Júbete, júbete! ¡Sí, sí! Palma, palmas arriba ¡Dónde ya la cervecita! ¿Dónde, dónde? ¡Sigue! ¡Vaida! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Hey! ¡Esto es! ¡Ay, bar! ¡Y su grupo! Suspiros ¡Hey! ¡Vivo! 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 Saludos para Salay Juventud, Viral Arequipa, Anita, Milagritos, Roger, no me acuerdo de lo de nuestro amigo, que están allá Saludos para todos ellos, para todos ellos, si o no Salay Tucuipa, Viral Arequipa, mis amigos, Arica Chile Seguimos Bailando, gozando Otro éxito Esta canción Ahora los podemos bailar Los podemos gozar Una y otra vez Aibar Y su grupo Suspiros ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba, arriba Vamos gozando, vamos bailando Como se llanta, dice Cuando te conocí Con cariño de amor Yo creí en tu belleza Una vez más mejor ¿Dónde están las mujeres? 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 ¿Dónde está las mujeres? ¡Suscríbete! La cervecita, todo sea porque falsedad es mujer Arriba la alegría, brindemos y bailemos y cantemos Hombres y mujeres, arriba Palmas, palmas, arriba, hey Palmas, palmas, arriba, hey Palmas, palmas, arriba Zahor Con las cámaras originales de Producciones Perú Cuando te conocí con carita de amor Y en tu belleza una vez más me equivocó Y en tu vida me quedé a mi pierdo me cae Estuve enamorando cada día más ¡Cantamos, cantamos! ¿Qué más quieres de mí? Si tuviste todo de mí Deja tu felicidad Luego puedes llorar Luego puedes sufrir Cometiendo tu gran error Deja tu felicidad Nada más Luego puedes sufrir A gozar A gozar A gozar A seguir bailando Y un salgo muy especial Para la gente más alegre Como canta ¿Qué más quieres de mí? Si tuviste todo de mí Deja tu felicidad Luego puedes llorar Luego puedes sufrir Como dice ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! Luego puedes sufrir ¡Cantamos! ¡Cantamos! Vamos a bailar y gozar ¡Arriba la alegría! ¡Siéntelo! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Perú! ¡Palma, palmas arriba! 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 ¡Cantamos, baila! ¡Cantamos, baila! ¡El grupo va a salir! ¡Cuidado! 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 ¡Juévete, huévete, huévete! ¡Aybar! ¡Y su grupo! ¡Suspiros! ¡Bien! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Claro que sí! Una y otra vez Ya estamos Ya estamos patentados en tu corazón Aquí en el escenario está Aybar y su grupo Suspiros De Ceboquegua Perú Para bailar Para gozar y disfrutar esta fiesta ¡Seguimos! ¡Seguimos tomándose o no! ¡Seguimos bailando! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba, arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando, gozando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Privicia, privicia! ¡Lo nuevecito! ¡Esta canción se llama! ¡Anda tomando! ¡Eh! Y aquí está ¡Ahí va! ¡Y su grupo! ¡Suspiros! ¡Almas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Almas arriba! ¡Vamos a bailar y gozar ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Gózalo! ¡Siéntelo! ¡Ahora! ¡Lo canta! ¡Bállalo! Con tu amor estoy sufriendo Con tu amor andado llorando Borrachando en las cantinas Y borrachando en tu amor ¡¿Cómo dices?! Pensando a que regreses ¡Sí! Pensando a que pronto vuelvas Tomando licor amargo Me borracho por tu amor ¡Sí! Ando tomando en las cantinas Tu cariño, mi amor Pensando a que pronto regreses Así pasó dos días Junto a mis amigos tomando Una cerveza, dos cervezas Y mi vida si no estás Estoy sufriendo por tu amor ¡Baila, baila! ¡Así! ¡Este es lo nuevo, nuevo! ¡Este es una provincia! ¡Y esta edición se llama! ¡Ando tomando, sí o no! ¡Claro que sí! ¡Por culpa de ella! ¡Por culpa de esa partida! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde, dónde está Michela! ¡Salucha! ¡Hey! ¡Gosa y gosa! ¡Gosa! ¡Otra vez! ¡Vamos a cantarlo y bailar! ¡Por su amor! ¡Por su amor estoy sufriendo! ¡Por su amor andan llorando! Por acción y las patinas Pensando en tu amor Pensando en que regreses Pensando en que pronto vuelvas Tocando licor a mar Embarrazo por tu amor Ando tomando las cantinas Por tu cariño mi amor Pensando que pronto regreses Y así pasaron los días Junto a mis amigos tomando Y así pasaron los cervezas Y así pasaron los días Por tu amor ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado por caerse en el escenario! ¡Muchichilla, muchichilla! ¡Ahora! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde, dónde? ¡Dónde, dónde la chila! ¡Toma, toma, toma! ¡Sigue! Ando tomando las cantinas Por tu cariño mi amor Pensando en que pronto regreses Así pasaron los días Y así pasaron los días Y así pasaron los días ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Una cerveza o cerveza Así es mi vida Si no estás Estoy sufriendo por tu amor ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos a gozar! ¡Siéntelo! Solamente por tu cariño mi amor Ando, tomando, tomando Pero eso tiene que cambiar Sí o no Seguimos Por los buenos caminos Cómo, toma, toma, toma! Cómo, toma, toma, toma Conectado el cerebro, esa Eso Si Siéntelo Vamos bailando Arriba la alegría Hey Si Seguimos 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 bailando Seguimos gozando Con la gente más alegre que está presente con nosotros el día de hoy ¿Dónde está la gente más alegre? Ahí está, ahí está Hola, hola Hola, hola Hola, hola Positivo Positivo Seguimos Esto es una transmisión en vivo Con las cámaras De producciones Perú Perú Vamos a bailar y gozar ¡Eso! Una y otra vez Ahí va en su grupo Suspiros Palmas arriba ¡Eso! 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 Haciste cuntar tu familia How pudiste entonces burlarte así Como me diste Como engañaste Hoy llorarán Por tus mentiras Como me diste Como engañas Hoy llorarán Por tus engaños Ay, 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 a veces así son las mujeres Pero no todas son iguales, sí o no Hay mujeres que mienten, hay mujeres que no mienten Como mentiste, como engañaste Y llorarás por sus mentiras Como mentiste, como engañaste Y llorarás por sus engaños ¡Eso! Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Arriba la alegría Así Dímelo, dímelo, dímelo Bella, bella Dímelo ya, mujer Ya no más mentiras ¡Ay! ¡Livón! Juevete, 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 juevete Juevete, 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 juevete Juevete, juevete, juevete ¡Ailar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siéntelo! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue gozando, bailando! ¡Esto es! ¡Eibar! ¡Y su grupo! ¡Suspiro! ¡Y nada más! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! Esta canción se titula Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Dime estos hijos Y tu familia Y dices que eres soltera Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Tienes tu familia, ya no me busques más Cuida de tus hijos, ya no me llames más Tienes tu familia, ya no me busques más Cuida de tus hijos, ya no me llames más Ya no me llames más, porque tu amor es prohibido Ya lo sabes, siguen Brazos arriba, brazos arriba Brazos arriba, brazos arriba Amor prohibido, amor prohibido, amor prohibido eres tú Tienes tus hijos y tu familia y dices que eres soltera Amor prohibido, amor prohibido, amor prohibido eres tú Tienes tus hijos y tu familia y dices que eres soltera Tienes tu familia, ya no me busques más Cuida de tus hijos, ya no me llames más Tienes tu familia, ya no me busques más Cuida de tus hijos, ya no me llames más Tienes tu familia, ya no me busques más Cuida de tus hijos, ya no me llames más Tienes tu familia, ya no me busques más Cuida de tus hijos, ya no me llames más Tienes tu familia, ya no me llames más Y la canción se llama Amor prohibido ¡Eso! ¡Muébete, muébete, 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 muébete ¡Esto es! ¡Ahí va! Y su grupo Suspiros Y nada más ¡Ey! ¡Sí! ¡Sabor! Señoras y señores ¡Esto es! ¡Una transmisión en vivo! Para bailar y gozar Temas inéditos, temas musicales Originales para todos ustedes Con bastante cariño ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde, dónde? Vuelve ¡Ay, ay, ay! Eso sí ¿Dónde está la gente más alegre? Queremos enviar un saludo muy especial Para todas las personas que nos están viendo En todas las plataformas digitales Les enviamos un apretón de manos Un abrazo para ustedes Desde aquí a la distancia hasta donde nos ven ¡Regálame un live! ¡Regálame un buen me encanta! Puedes compartir esta transmisión en vivo ¡Seguimos! La última canción de la noche Siempre originales Queremos agradecer A escenarios La corporación musical Azules ¡Gracias! Su grupo Suspiros Esta canción se llama Esta canción se titula ¡Vuelve! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vuelve, corazoncito! ¡Ya estamos, dice! Por tu amor yo sufrí Por tu amor yo lloré Vergüenza debías tener Al regresar ¡Gorgue! Decías que era fiel ¡Sí! Tu familia me vio ¿Cómo creíste en este de aquí? No quiero nunca más verte No quiero nada de ti Nuestro amor ya no existe Desde muy lejos de aquí ¡Cómo dice! No quiero nunca más verte No quiero nada de ti Nuestro amor ya no existe Desde muy lejos de aquí ¡Sí! ¡Arriba, riva! ¡Arriba la alegría! Para ti con eso ¡Vuelve! ¡Ahí van! ¡Y su grupo! ¡Suspiros! ¡Valva, palmas arriba! ¡Valva, palmas arriba! ¡Valva, palmas arriba! ¡Vuelve, vuelve! ¡Sí, sí! ¡Arriba la alegría! ¡Estos sentidos señores! ¡Otra vez cantidos! Por tu amor yo sufrí Por tu amor yo lloré ¡Vergüenza debías tender al regresar! ¡Otra vez! Decías que yo también ¡Sí! Que tu familia me dio ¡Sabor! Que no creíste en este de aquí ¡Otra vez! No quiero nunca más verte No quiero nada de ti ¡No! Nuestro amor ya no existe Desde muy lejos de aquí ¡Otra vez! No quiero nunca más verte ¡Sabor! No quiero nada de ti Nuestro amor ya no existe ¡Vete muy lejos de aquí! ¡Gracias Perú! ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias Argentina! ¡Gracias Chile! ¡Muchísimas gracias Brasil! ¡Y todo invita Colombia! ¡Gracias Spiel! No quiero nunca más verte No quiero nada de ti ¡Nuestro amor ya no existe! ¡My que es muy lejos de aquí! ¡Cómo que dice? ¡Séf-en! ¡No quiero nunca más verte! No quiero nada de ti ¡Ay! ¿Por qué, por qué? Nuestro amor ya me quita, me termine con tu piel Salud, salud con la cervecita, gracias Santa Tierra, Pechamaba Gracias a nuestro creador, seguimos de pie, eso Gracias producciones Perú, muchas gracias Que Diosito me bendiga cada uno de ustedes A todo el Perú, Latinoamérica Gracias Chau Cuidete, muidete, muidete Alba Y su grupo Suspiros Muchas gracias Gracias Perú, gracias Bolivia, gracias Argentina, gracias Brasil, gracias Colombia Esto se acabó, esta transmisión de vivo Que Diosito me lo bendiga, producciones Perú igualmente Muchísimas gracias a Escenario, la Corporación Musical Azules Última canción, dice una canción más, a ver Una canción para ser caseritos Una canción para llamarles a ustedes Esta canción es un éxito Suena, 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 dice, dice Sabor Amor, amor, ¿por qué? Amor, amor, ¿por qué? Eso ¡Ey, sí! Una y otra vez Ahí va Y su grupo Suspiros ¡Eso! Ahora sí ¡Siéntelo! Gonzalo Por tener mal corazón Por jugar con el amor ¡Oye! Pero estás jugando Triste, estás sufriendo Verás que si quieres ¡Eh! ¡Sí! Nadie engañará Sé cómo te trata Y te pega Yo te quise Como a nadie Nadie te queda así Este amor que yo te tengo Es puro y sincero ¡Cómo dice! Yo te quise Como a nadie Nadie te queda así Este amor que yo te tengo Es puro y sincero ¡No sé cruzar! ¡Ay, ay, ay! La canción más solicitada De la noche Si o no hay barra ¡Sí! Tones de la cerveza ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Palma, palmas, arriba! ¡Palma, palmas, arriba! ¡Palma, palmas, arriba! ¡Gosa, gosa! Por tener mal corazón Por jugar con el amor Pero estás pagando Y te estás sufriendo Verás que si quieres Muy bien Nadie engañará Sé cómo te trata Y te pega Tanto ¡Como dice! Yo te quise Como a nadie Nadie te quedó así Este amor que yo te tengo Es puro y sincero ¡Otra vez! Yo te quise Como a nadie Nadie te quedó así Este amor que yo te tengo Es puro y sincero Yo te quise Yo te quise Como a nadie Nadie te quedó así ¡Como dice! Este amor que yo te tengo Es puro y sincero ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Beru! ¡Muchísimas gracias! ¡Palma, palmas, arriba! ¡Palma, palmas, arriba! ¡Palma, palmas, arriba! ¡Este es la tradición en vivo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Corporación Musical Azules! ¡Eso! ¡Temera ventina! ¡Gol! ¡Muyete, muuyete, muuyete! ¡Gol! ¡Ay, barro! ¡Y su grupo! ¡Sispiros! ¡Sabor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias, Chile! ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Colombia! ¡Muchas gracias por la confianza! Producción de Perú ¡Mero y Juanca! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Totales! ¡No vamos, no vamos, no vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Claro que sí! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Gracias por la confianza! ¡Aivar! ¡Y su grupo! ¡Sispiros! ¡En vivo! ¡Vivo! ¡Se acabó! ¡Avó! ¡Avoo! ¡Avó! Gracias.